Ay mi amor, y tú verás los millones que me voy a abocar con este caso. Esa guagua nueva la quiero yo. Nuevecita, ahora quiero yo que me den pila de... Ahora, tú verás. Ellos van a conocer el diablo cuando yo empiece a demandar. Claro, cuando vieron a ventrano, tiro no. Señores, hoy les comentamos acerca de un tema que básicamente no se siente dentro de la línea que mantenemos editorialmente a lo que hablamos y comunicamos. Tenemos un tema que aunque va a ser de mucho placer para el que trabaja las redes nuestras y nuestro community manager, vamos a hablar de un incidente que ha ocurrido con el vehículo de una influencer, aunque el término parece extraño, es una personalidad de la comunicación de aquí, influencer, una figura conocida que se hace llamar la Mami Jordan. Esta persona ha denunciado que su vehículo fue tiroteado por unas personas que, según ella, asegura que fueron enviados por el artista urbano también, Toxic Crow. Este artista, no sé si recuerdan que recientemente hablamos de que estuvo involucrado en el caso de golpear, de darle en buen dominicano una pela a un ladrón que robaba por su sector. Creo que la justicia, de hecho, lo sometió y hubo un proceso legal que tuvo que completar él. Esta misma persona es la que está siendo acusada ahora por la popular influencer Mami Jordan por haber perpetrado o mandado a perpetrar un atentado donde se disparó a su vehículo y ella ha hecho la denuncia sobre eso. Esto es un asunto de ese mundo urbano que se hereda tal vez de la cultura norteamericana, como hemos dicho antes, del hip hop y del rap y de todo eso. Y de que la lírica y las letras que se producen, que se componen en esos temas son muy de eso, son muy de intolerancia, son muy de violencia, son muy del tema de lo carnal, de lo corporal y de cómo ellos viven y disfrutan ese fronteo, como le llaman, en el mundo urbano. Lo que ha ocurrido es que la Mami Jordan dio a conocer que había tenido una especie de involucramiento, que había tenido relaciones con este artista, Toxic Crow, y quien es la pareja de él, otra persona también importante de este género urbano, que es la insuperable, ha salido a desmentir todo lo que ella ha dicho acerca de quién es su pareja. Por esta misma razón salió de vuelta la Mami Jordan mostrando evidencias por las redes sociales de las conversaciones que ellos tenían previo a esos encuentros amorosos que según ella tenía con el artista Toxic Crow. Esta novela, este circo de la palestra dominicana, está encendido, como dicen popularmente. La gente está dando mucho seguimiento a eso, eso es tendencia número uno en muchas plataformas. Y nosotros, ¿por qué un medio de comunicación serio y responsable se está montando en esta ola de tendencia con esto? Porque no podemos evadir y buscarle la vuelta a un caso que esté en la cara de toda la sociedad y de la juventud de los niños que están formándose con esta novela de la vida real. Lo que se está proliferando a nivel de comunicación informal por redes sociales, por los miles de seguidores que tienen estos exponentes de música urbana, es un asunto que afecta directamente a lo que está pasando en la formación de las generaciones que vienen. Tener a una chica que se ha hecho popular en las redes sociales y en los medios por lo explícito de sus relatos amorosos y por lo explícito de sus videos que han salido, es que al parecer la amoralidad o la falta de moral se ha encargado de ser todo lo que entretiene a la sociedad. No solo en República Dominicana, sino también internacionalmente. Nosotros estamos viviendo esto muy recientemente, y es un asunto que nos preocupa a las personas que entendemos de que hay otras formas de hacer arte, de que hay otras formas de hacer comunicación y de que hay otras formas de hacerse popular. Sin embargo, es un círculo vicioso que se perpetúa porque la población está consumiendo de manera voraz este tipo de contenido. Cuando este video le ponga a Osvaldo la portada, que hable del lío de Mami Jordan con una que es la insuperable, con otro que es Toxicrow, los miles de views van a saltar. Pero aprovechamos esta exposición que vamos a estar teniendo para que entendamos de que el arte para hacer arte no tiene que ser prosaico, no tiene que ser tan estridente, no tiene que perder la clase, el gusto, para que sea popular, no tiene que perder la moral, no tiene que perder el sentido común, no tiene que salirse de lo que es éticamente aceptable. Puede ser arte bailable, puede ser chulo, jocoso, puede ser sensual, pero no tiene que ser ilícito, no hay que hacerse de publicaciones sin ningún tipo de criterio, de asuntos personales, y es un asunto que al parecer no diera, pero es estrategia, es sonido que quieren, porque realmente ellos lo hacen porque vorazmente la audiencia lo consume, y ellos, la audiencia lo consume porque ellos lo hacen, entonces es un círculo vicioso de quién es, es la gallina del huevo, quién lo está haciendo, ellos son el reflejo de la sociedad, o la sociedad está haciendo, imitándolos a ellos, entonces es un asunto, una discusión eterna que se tiene a nivel de comportamiento de las sociedades y de la psicología colectiva. Son los influencers, son los artistas urbanos culpables de que los jóvenes estén creciendo con esa moralidad y con esa falta de respeto y con esa falta de pulcritud hacia cómo se comportan, hacia cómo se manejan, hacia cómo hablan, hacia cómo consumen, hacia cómo se visten, o ellos son solo el reflejo de lo que hay, ese es el debate eterno que tenemos. Sin embargo, debemos resaltar lo importante sobre esto, independientemente de los detalles, de los dimes y diretes que han surgido entre la insuperable y la mami Jordan y Toxicroque están en medio de todo eso, independientemente de estos detalles, el mensaje general es que como género, como país, como sociedad, tenemos un tema preocupante de las plataformas que se han prestado para ser estridente acerca de eso y sobre todo, la estridencia que tenga la exposición es un tema hasta constitucional, la gente, el ser humano tiene derecho a la expresión, libre libertad de expresión y de comunicarse. Sin embargo, cuando damos libertad a este nivel de comunicación estridente de temas que son morbosos, que tienen el morbo, que la gente lo busca y lo consigue y lo persigue, eso lo que está haciendo, fuera y más allá de entretener momentáneamente a la gente, es que estás robando tiempo. Tiempo es el activo más valioso que tenemos, nadie puede comprar más tiempo, aún en la generación que vivimos, aún eso no existe y no creo que exista. El tiempo que se invierte en redes sociales, viendo videos y contenidos degradantes, que lo que hacen es reducir el potencial del ser humano que pierde horas consumiendo ese tipo de material, no es que el hecho de que se entretengan con eso es prohibido o es per se malo, pero eso te está evitando a ti, te estás robando tiempo de buscar la otra cosa que tiene más potencial, de educarte, de leer, de entender, de saber, de ver las noticias que tienes que ver, de consumir los libros, la literatura, la formación, la capacitación que necesitas. Los jóvenes que tenemos ahora invirtiendo todo su tiempo, su esfuerzo y todo el wifi que puedan conseguir y toda la data que puedan comprar por un paquetito, es gastándolo que están en este tipo de circo mediático que naturalmente el cerebro humano tiende, brinca en la visión del ser humano y se va por ahí. Es como un wormhole, llaman en inglés, es como un hoyo sin fin que la gente se sigue yendo por ahí. Y cuando te diste cuenta, el paquetito se acabó viendo banalidades. Pero no se gastó un solo megabyte en adquirir la información que necesita para hacerte miembro de una sociedad avanzada y moderna para la cual hay que adaptarse. Estamos creando una sociedad parasítica que está solo recibiendo este tipo de circo de muy mala creación, de muy mal gusto y que reduce la moralidad, que reduce la ética humana, que reduce el respeto hacia la mujer, hacia el hombre. Y esto es un asunto delicado porque el nivel de formación que deben tener los países ahora es un nivel del cual estamos aún muy lejos. Es un tema de que los jóvenes, los niños tienen que formarse con capacidades que aún no se enseñan en nuestras escuelas. Ya los niños deben aprender como un segundo idioma es programar, es trabajar con asuntos digitales, es trabajar el lenguaje de programación, es trabajar varios idiomas para que pueda insertarse en un mercado laboral global. El que no sabe al menos inglés es casi en alfabeto. El que no tiene un tercer idioma en poco tiempo va a ser casi en alfabeto. Entonces, si todo el espacio y el esfuerzo que tenemos lo invertimos en contenidos que no aportan, es un desmérito a la formación, a la pulcritud del ser humano, a lo que culturalmente hemos creado y aprendido y asimilado, se está destruyendo porque tenemos una ola de influencia negativa. Tenemos una ola de influencia que está viniendo a desmoronar lo poco o mucho que habíamos creado como sociedad, como cultura, como valores, como ideas positivas, se está desmeritando, se está desmoronando porque encima de eso está cayendo una gran pila de desechos que no aportan nada a la sociedad. Independientemente de que el tema de las redes sociales siga siendo su ruido estridente, nosotros los comunicadores que estamos comprometidos con lo que debe estar comprometida la sociedad, debemos esforzarnos para trabajar y luchar para que la voz de quienes entendemos que las sociedades deben crecer y que deben mejorar y que la formación de las generaciones que vienen debe ser diferente a la ruta que llevan ahora, debemos aunar esfuerzos y enfatizar el hecho de que el arte es una cosa hermosa y que se puede hacer bien hecho y de que no hay que caer al desmérito de la condición humana para que el arte pueda ser consumido y pueda ser productivo y pueda ser de cierta forma un asunto que nos haga sentir orgullosos. El tema de educación que les he hablado es solo uno de los temas de los que nos distrae el asunto de las redes sociales, lo mediático, lo banal, lo vulgar y lo obsceno y lo morboso, que es un asunto por condición humana que el cerebro tiende, es una alarma que tiene, que cuando le hablan de sexualidad le hablan de casos estridentes, de noticias trágicas, de accidentes, de apreciamientos y de temas muy estridentes y perspicaces de una vez la atención se prende a nivel cerebral, a nivel inconsciente. Ahora nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de la conciencia que es lo que nos diferencia a los animales y debemos tener la conciencia para entender cuál es la información, el género de información que nos conviene. Y así como nos distrae de la educación, también nos distrae de temas tan delicados como el de la salud, el tema de los famosos teteos y de los bonches en las calles y de las fiestas, bajo esa influencia de géneros y de movimientos y de urbanidad y de que lo que se quiere es beber, teteos, juca y otro tipo de estupefacientes, también nos está distrayendo de la salud que estamos en un proceso delicado a nivel mundial. Pero aparte de eso nos está distrayendo también de las leyes. Nuestro Congreso está constantemente evaluando y aprobando y refutando leyes, cosas de las cuales hay un grupo muy reducido de comunicadores y de dos o tres personas que están atentos a eso. Pero la mayor parte de la población tiene sus ojos puestos en temas como este del que le hablé al principio, de una Mami Jordan, de un Toxicro que antes le dio una pela a un ladrón y ahora está involucrado con la tipa más prosaica a nivel de cómo expresa su sexualidad en las redes. Entonces, la atención está en eso. Pero el tema de leyes y de negociaciones que hacen los gobiernos, a nosotros nos han vendido dos y tres veces, como dicen en mi pueblo, usted lo vende y lo pone a cargar los cuartos a usted mismo. Eso es especialmente porque esa teoría vieja desde Roma del pan y circo, que al pueblo se le da pan y circo, es básicamente lo que hemos, miles de años más tarde, aún seguimos en eso. Un país, una nación que se entretiene con lo banal, con lo vulgar, con lo no importante, mientras, por otro lado, la gente que está en la cúspide de poder tiene la forma de meterte de contrabando. Leyes, negociaciones, aquí hubo recientemente que gracias a Dios el presidente Abinader logró resolver ese asunto, pero nos pusieron un famoso peaje fantasma que estaba drenando la economía nacional. De esa misma forma se han hecho negociaciones en otros gobiernos donde se ha vendido, lo del pueblo se le ha vendido a instituciones privadas, a terceros. ¿Y en qué estaba la gente pensando? Son cosas, esas son una de las cosas que nos distraemos y no vemos porque estamos entretenidos en el pan y en el circo. En la vieja fundita que daban antes y en las cosas como esta, que lo que hacen es quitar la vista de la sociedad en las cosas que tienen que ver. Este tipo de noticias estridentes que anda un fugitivo y que ahora tiene dos semanas que no aparece y que es un abusador. Le estoy hablando a la información del famoso Matatán de Baní y ahora tenemos esto de Mami Jordan insuperable y Toxicro. Ese tipo de cosas lo que hace es básicamente empañar el lente de la objetividad que debe tener una sociedad que estamos en tiempos convulsos y delicados, que el manejo político y económico de la nación debe ser lo que esté en primer plano de lo que la sociedad tiene que ver. Y si se quiere entretener en su tiempo de ocio, bien, pues vea todo lo que usted quiera ver, pero que eso no sea en su primera plana y que no empañe el lente que debe estar vigilante de cómo el gobierno, de cómo las instituciones, de cómo salud, de cómo educación y de cómo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una nación se está comportando. prestemos atención a lo que es importante y restemos atención a lo que solo desmerita el quehacer y la ética y la honorabilidad de la sociedad. Hasta aquí el comentario. ¡Suscríbete al canal!